Muy buenas tardes, desde la cancha número 1 de Pasco estamos viviendo el partido que están disputando por la primera ronda del torneo de leyendas quien tenemos en pantalla recibiendo el saque, Javier Zierlin se está midiendo con Héctor Suárez, muy parejo el nivel de estos dos muchachos que quieren quedarse con el torneo de leyendas de la tercera categoría 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!